En la mitología griega, los titanes son aquellos hijos que engendraron Gea, la Tierra, y Urano, el cielo. En total fueron seis varones, Océano, Theo, Crío, Hiperión, Jápeto y Cronos, y seis mujeres, Febe, Nemosine, Rea, Temis, Tetis y Thea. Estos doce conforman la primera generación de titanes, a la que a veces se incluye a Dione. Por su parte, la segunda generación, o los titanes menores, provienen de las uniones de varios de estos hermanos. Por ejemplo, Helios, Selene y Eos, hijos de Hiperión y Thea, Leto y Asteria, hijas de Theo y Febe, y Prometeo, Epimeteo, Menecio y Atlas, hijos de Jápeto. Los titanes gobernaron durante la llamada Edad de Oro, liderados por Cronos. Por su parte, los hijos de este con Rea eran dioses, y derrotaron a los titanes en la Titanomaquia. Así comenzaron a gobernar los dioses olímpicos, aquellos que vivían en el monte Olimpo, y que también eran doce, siete varones, Zeus, Poseidón, Ares, Hefesto, Hermes, Dionisio y Apolo, y cinco mujeres, Deméter, Hera, Atenea, Artemisa y Afrodita, quienes habrían nacido mucho antes que el resto. En principio, eran seis dioses olímpicos de cada sexo, pero éste accedió su puesto a Dionisio, mientras que Hades era una deidad del inframundo. El resto de divinidades también son llamadas dioses, distinguiendo entre los locales y menores, cuyo culto solía limitarse a una zona, y los primordiales, Caos, Gea, Eros y Tártaro, los entes primigenios. Además, cabe destacar que la palabra titán ha adquirido con posterioridad el significado de alguien fuerte y vigoroso, lo que ha derivado de la concepción de los titanes como gigantes.